Y seguimos con nuestro recetario navideño, aquí en la pera limonera. ¿Y qué va a tocar? Hombre, unas navidades sin unas croquetitas algún día al centro de la mesa. Como que no serían lo mismo, ¿no? Vamos a hacerlas diferentes. Creo que hemos hecho más de 20 tipos de croquetas. Bueno, no lo creo, lo sé. Más de 20 tipos de croquetas diferentes en la pera limonera. Pues hoy, una más. ¿Os imagináis coger unos chipirones o unos calamares en su tinta y encebollados e introducirlos en la receta croquetil? Y el resultado, pues no puede ser más que otra cosa con un guin, 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 guin. Claro que sí. Mira que me da rabia esa expresión y cada vez la uso más. No puedo evitarlo. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Croquetas de calamares encebollados en su tinta. Es una auténtica maravilla. Porque es un guisote infalible y que le pega muy bien a la bechamel. Así que os decimos los ingredientes que vamos a pasarlo bien. Tenemos por aquí calamar. Un calamarcito hermoso. Vamos a coger medio porque, joder, con ese diámetro que tenía vamos a coger tanto el cuerpo como los tentáculos. Y no le quitéis la piel, que tiene mucho saborcito, hombre, que no pasa nada. Además, van a ser unas croquetas negras, como decíamos antes, porque le vamos a poner cuatro sobres de tinta de sepia. Por aquí tenemos ajo, cebolla, puntita de cayena, que sería lo que le pondríamos a cualquier guisote de calamares en su tinta. Pero luego, además, pondremos aceite de oliva y 50 gramos de mantequilla, medio litro de leche y 70 gramos de harina. Esa es la proporción para que nos queden unas croquetas jugositas y no mazacotas. El rebozado. Ya sabéis que es que a mí me encanta hacerlo así. En vez de hacer harina, huevo y pan rallado, lo que hacemos es pan rallado, huevo, pan rallado. Todo fritito, bien crujiente y sin que se rompa ninguna. Eso sí, croquetas delicadas. Si veis que las croquetas te salen muy rápidas y muy bien, sin ningún esfuerzo, pues vas a trabajar poco. Pero luego la croqueta no está tan buena. Tiene que tener poca proporción de harina y de mantequilla para que sean delicadas y estarán mucho más ricas. Así que sin más, vamos a darle candela. Lo primero de todo, encendemos la cazuela donde la vamos a hacer. Vamos a hacer medio litro de croquetas, que no está mal. Y va a tener bastante enjundia, porque vamos a poner calamar. O sea, va a ser una de esas croquetas en las que el sólido casi está a partes iguales de la bechamel. Y a mí me gustan también. Hay veces que las de jamoncito, por ejemplo, me gustan con poco tropezón. Que sepan mucho a jamón, pero que la bechamel cunda y esté cremosa. Pero las de cocido, por ejemplo, casi me gusta la mínima bechamel para integrar toda la carne en filamentos. Para gustos, colores. Y ya veis que ni siquiera eso. Que para cada croqueta, pues puedes tener tu librillo. Cebollica y ajo. Vamos a hacer el sofrito típico de los calamares encebollados en su tinta. Que es una receta maravillosa. Una de las recetas tradicionales que no debemos dejar que se pierda. Mira, se me ha desmontado por aquí la cebolla. Picamos este trocico. Cebolla de guisar, fuertota. Estamos ya terminando la temporada de cebolla fuentes de Ebro. Que a veces llega hasta diciembre. Depende del clima que haya hecho. Entonces, si encontráis fuentes de Ebro, fantástico. Si encontráis cebollica de guisar, pues también para adelante. No importa porque la vamos a dejar muy doradita. Y la picamos ahora sí lo más fina que podamos. Es fundamental que no salgan trozos de cebolla demasiado grandes. Así que vamos poquito a poco, tal que así. Y una vez que tenemos esto, hacemos un corte así. Otro más por aquí. Y si llega, otro aquí. Y parece que no, pero se nota. Porque luego lo pasas y se quedan ya unos trozos muy pequeñitos. Entonces, no importa si no tienes mucha maña con el cuchillo. Porque, oye, a base de insistir, podemos llegar a lo mismo. Si en una pasada te queda guay, perfecto. Oye, has aprobado. Tienes el título de Master of the Cuchillo. Pero si ves que en una pasada no es suficiente. Y a mí a veces me pasa, ¿eh? Que hay veces que no tengo el día inspirado. O no tengo el cuchillo afilado. Rara vez eso sí, porque me gusta mucho. Pero si ves que no, pues le das dos, tres pasadas. Estás ahí un rato. Y además para eso, sí que puedes apartar la otra mano. Bueno, la que sujeta la cebolla. Con lo cual ya puedes soltarte y estar ahí un rato chaca chaca. Sin que corra peligro tu dedo, ¿vale? Queremos acabar bien el año. Vamos a ello. Muy bien, picamos bien finito la cebolla y el ajo. El ajo es opcional. Porque además, ajo si te das cuenta, no es una cosa que se le suele añadir unas croquetas. Pero en las croquetas yo tengo la teoría de que si tienes tacto y talento, puedes hacerlas de lo que te dé la gana. No deja de ser una masa que además, la bechamel, mantequilla y leche, pues fíjate, casi le pega más azúcar que sal a la mantequilla y a la leche, ¿no? Con lo cual puedes hacer unas croquetas dulces que si las haces con talento van a quedar de maravilla. Y también puedes hacer toda la infinidad de croquetas saladas. Y ahí entra un poco el tacto que tengas. Pero las navidades son receta perfecta para eso. Para ir un poco al frigo, decir, vamos a ver qué tengo. Madre mía, si sobró del cocido que me hizo, no sé quién, qué hicimos para la comida, de tal. Si ha sobrado además esto, otro. Bueno, pues las croquetas tienen que agrupar cosas sobras, pero que estén bien. Porque muchas veces la palabra sobra, y eso es un error grandísimo, se asocia con algo malo. No, no, las sobras son maravillosas. Otra cosa es que estén bien o estén mal. Pero eso no depende de que sean sobras. Cortamos por aquí. El ajico también, lo vamos a picar muy menudito. Vale, ya sabéis que si lo ralláis, con que pongáis un cuartito de ajo sería suficiente. Pero si lo picáis, un ajico entero que tenemos mucho calamar por delante. Lo tenemos. Y como siempre, vamos a poner aceite de oliva virgen extra y a combinar con la mantequilla. Esto es importante. Perfecto. Ponemos aceitito de oliva virgen extra por acá. Muy bien. Más o menos una cucharadita o dos. Porque el resto lo vamos a hacer con la mantequilla. Y eso es muy importante. Combinamos las dos grasas para hacer nuestras croquetas, que para eso son croquetas mediterráneas. Dejamos que el ajo baile, subimos el fuego y ya nos pertrechamos con las herramientas. En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, vamos a usar la espátula de madera para rascar. Y cuando el ajo baile, que ya está sucediendo, ponemos por aquí la cebollita picada súper fina. ¿Veis cómo merece la pena perder un poquito de tiempo y picar bien fino todo? Es que no tiene nada que ver. Ahí lo tenemos. Sal. Y así ayudamos a que sude. Y vamos dándole cándela a esto. Tenemos que caramelizar. Madre mía. Ya puedes ventilar luego la cámara, Sergio. Te va a oler a sofrítico, que para qué. Pero merece la pena, ¿eh? Bueno, por aquí. Limpiamos la tabla y vamos con el calamar. Estamos hablando de trabajar con sobras, de intentar aprovecharlo todo al máximo. Bueno, pues también es importante trabajar con producto de cercanía, siempre que se pueda. Entonces nosotros hemos elegido, podríamos haber elegido cualquier calamar, de pincho, de cualquier lado. Pero hemos elegido calamar del Ebro, de la ribera del Ebro, para ser exactos. Pues en la zona más o menos de Calatayud, por donde va por Calatayud, ahí tenemos el calamar del Ebro. Es un calamar bastante complicado de encontrar. No pasa nada. Ya sabéis, el siluro es lo que tiene, que acaba con todo. Pues el calamar no es una excepción. Entonces lo tenemos a la altura de Calatayud, más o menos, es donde más fácil de encontrar es. Y también en el mar de Caspe. No confundir con el mar Caspio, que se parece el nombre, a ver si os vais a ir al mar Caspio a encontrar calamares del Ebro. Y no es así la cosa, ¿vale? Muy bien. Regulamos el fueguecico por aquí. ¿Qué características tiene este calamar? Las mismas que pueda tener cualquier otro, solo que es de kilómetro cero prácticamente. Y eso siempre mola. Así que lo vamos a picar finito, finito, tal que así. Picamos los tentaculitos, así, bien chiquititos. ¡Wow, wow, wow! Y luego cogemos el cuerpo y aquí tenemos dos partes. Mira, se me ha quedado un tentáculo aquí, que es mi parte favorita del calamar, sobre todo si es del Ebro. Ahí está. Le metemos candela y lo tenemos. Pues anda que no he visto yo, pescadores. Cuando es temporada de calamar, los habréis visto seguramente. Os pensáis que están cogiendo siluros y no, no, para nada. Van a poner el calamar, que es lo rico. Mejillón cebra, no es lo mismo. Y tenemos por aquí la aleta del calamar. La sacamos, la separamos, porque esto es un poquito más duro, en el del Ebro y en cualquier otro, es una parte un poquito más dura. Entonces esta, vamos a hacer un poco más de hincapié en picarla finita. ¿Veis que no quito la piel, no? No se quita la piel del calamar. Si está fresco, para adelante con ella, que está riquísima, tiene sabor y encima la vamos a teñir todo de negro con la tinta del calamar, con lo cual no vas a ver si lleva piel o no la lleva. Y picamos por aquí lo más finito que podamos. Perdonad, vuelvo a la olla. Es que caro, tenemos aquí caramelizando la cebolla y el ajico, eso importante. Ahí está, de maravilla. Tacatá, lo que os decía. Picamos bien finito lo que es la aleta y después con el cuerpo ya, si hace falta, lo picamos un poco más gordo, pero que no, que está más rico. Lo picamos igual de menudo, ¿vale? Recordad, calamar del ebro. Pedidlo en vuestra pescadería. ¿O no? Bueno, pues ya tenemos la caramelizasado una vez más. Y ahora lo que hacemos es poner los calamares. Ahí está todo. El calamar del ebro que hemos picado lo ponemos por aquí y que se cocine. Le volvemos a meter candela, que la habíamos bajado porque la cebollita ya estaba ahí al límite. Está maravillosa, está perfecta. Un poco de sal y cocinamos el calamar. No hace falta cocinarlo demasiado porque luego vamos a terminar de cocinarlo con la bechamel. Entonces, le damos un doradito que evapore un poco su líquido, que se concentre en los sabores. Ahí está, le damos candela. Perfuma con su aroma inconfundible toda la cocina. Este dadito que se me ha escapado para adentro. Está la cocina que se pueden comer sopas. Que Fátima la tiene, Fátima la que se ocupa de que esté todo así de brillante y menuda es cómo se lo ensucie sin venir a cuento. Y hace bien, claro que sí. Muy bien. Y ahora, a mí me gusta en estos guisitos de calamares encebollados, mi madre le pone una callenita y luego se la quita. Bueno, pues yo se la voy a poner y se la voy a dejar, ¿vale? Venga, ponemos. Es callena molida, así que con mucho cuidadín echamos ahí más o menos el equivalente a media. Va a dejar un calorcito por ahí. Si te toca el trocito de gallena igual un poquito más, pero es llevadero, ¿vale? Si no, pues oye, jugáis a la croqueta rusa. Es muy divertida, de verdad os lo digo. Venga, y ahora que ya ha evaporado más o menos su líquido, los calamares, el líquidito que sueltan ha evaporado, ya estarían para comer, pero en la croqueta quiero que estén más tiernecicos. Vamos a poner la mantequilla, ¿vale? Ahora sí. Entra la mantequilla. Ponemos 50 gramos de mantequilla, que si os lo paráis a pensar con 20 gramos de aceite que he puesto, suman 70 gramos de grasa. Perfecto. Y aquí tenemos 70 gramos de harina, así que hacemos ese porcentaje para medio litro de leche. Si fuese un litro, pues 140 y 140. Menudo soy yo con las matemáticas. Derretimos la mantequilla, que ya sé que resulta muy raro ver esto con mantequilla, pero por eso no le he puesto solo mantequilla y he optado por ponerle también una partecica de aceite. Y ahora viene la parte más importante de la croqueta. Es que hay cosas que no cambian. Y es cuando echamos la harina y la cocinamos a conciencia. Si no cocinas la harina y si pones mucha harina vas a tener una croqueta que sabe a harina cruda, fracaso garantizado, o peor todavía, una croqueta mazacota de esas que casi hay que comérselas con cuchillo y tenedor. Ojo, que hay algunas que son tan delicadas que también, que no sé yo. Venga, tenemos derretida la mantequilla, así que perfecto. Seguimos. Rascamos esto por aquí y ponemos los 140 gramos de harina. Mira, si queréis, harina normal, pero a mí me gusta hacerlas con harina de repostería, la croqueta. ¿Vale? Me da la impresión de que queda mejor y la experiencia, por lo menos con las recetas que yo empleo, es que me sale mejor. ¿Vale? Pero si no, no bajéis a comprar de propia harina de repostería. Usad harina de todo uso y ya está. Rascamos muy bien el fondo de la cazuela. Fundamental. Y si vemos que se produce el agarre, bajamos rápidamente el fuego. Y ahora es cuando hacemos esto. Cocinar y mirad, por eso he cogido una espátula de madera y no he cogido la de silicona, que luego la podremos usar si queremos para sacarlas, etcétera. Porque cuando la harina se tuesta, ahí está, se agarra un poquito al fondo, se queda tostada. No es que se queme, ni tiene mal sabor, pero hay que rascar para que no haya churrusque. Cogemos por aquí y una vez que tenemos cocinada la harina, podemos poner la leche por acá. La ponemos en tres tandas. Recordad, rux muy frío, perdón, muy caliente, que me lío, es que te doy un poco. Rux muy caliente, leche muy fría. Y si la leche está muy caliente, el rux, dejadlo enfriar, ¿vale? Cualquiera de las dos, que haya contraste térmico y cualquiera de las dos opciones, os garantizo que no deja grumos. Insisto una vez más, siempre he pensado que la leche muy caliente con el rux muy caliente, las dos cosas. Pues mira, no, mejor el contraste térmico. Y funciona, ¿eh? En tres veces lo vamos a echar. Nos queda el último viaje de leche, pero antes voy a poner por aquí el contenido de cuatro sobres de tinta de sepia, tal que así. Y va a quedar una coroqueta bien negra. Por favor, que no os quede turbia, que no quede gris, que parece eso que está sucio, que quede bien negra. Le ponemos un poquito de sal, porque no habíamos puesto sal a la leche y también lleva su parte de sal. Y atacamos con la última parte de leche. Veneamos un poco y ahora vamos a teñirlo todo de negro. Rascad bien el fondo, porque además si esto se quema, como que no os vais a dar cuenta con este color tan atómico. Y diréis, pero esto está bueno, esto está buenísimo. ¿Está bueno un arroz negro? Sí, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. Rascad bien el fondo, que ese tostadito es sabor, no pasa absolutamente nada. Le damos candela y dejamos que burbujee aproximadamente 10 minuticos. sacaremos a una bandeja, pondremos papel filmapiel y ya lo tenemos todo listo para hacer croquetas. Croquetas atómicas. Venga, vamos con la operación croqueta. Aceite caliente manón tropo. Ponemos las croquetas de 4 en 4, de 5 en 5. Estas son pequeñitas, así que podemos poner alguna más, pero si son grandotas no metáis más de 2, porque baja la temperatura y se abren las croquetas. Norma no escrita, que funciona. Durante los primeros 30 segundos no meneís la croqueta, que parece, no sé, una canción del verano de Giorgi Dan, pero no es lo que hay que hacer. Por aquí, vamos a bolear una más para que lo veáis, porque si no, esto no tiene gracia. Aceitamos la mano, cogemos por aquí y boleamos una croqueta más. ¿Escucháis ese sonido? Es la croqueta que está empezando a llorar. Vamos a ella, localizamos qué croqueta es y ahí las tenemos, porque estas ya están doraditas y estaban empezando a llorar. Tinta, efectivamente la veis, ahí lo tenéis. Muy bien, a lo que estábamos, amigos. Seguimos y en vez de rebozar harina, huevo, pan rallado, hacemos lo siguiente. Pan rallado, enterramos muy bien, huevo, ahí está y de nuevo pan rallado. ¿Qué ganamos con esto? Pues mira, lo primero, la harina cruda, porque al final se queda ahí como un poquito cruda, a mí no me termina de convencer y lo segundo, es mucho más crujiente rebozar solo con pan rallado que con una mezcla de harina y pan rallado. No sé si me he explicado, yo creo que sí, ¿no? Mola mucho más. Mira, 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 mira. Mira qué croqueticas más monas. ¡Uf, qué pichis! Tened cuidado, que no se vayan al pedrete, que no se quemen demasiado. Vamos a bajar un poquito el aceite, ahora que ya ha cogido temperatura y las vamos friendo y volvemos con todo apañado para emplatar. Croquetas de tinta. Mira qué mágicas y qué crujientes. Las ponemos en fila de a uno. ¡Oh, qué bonicas! Mira, mira, esa abierta que llora y eso es lo que define una buena croqueta, cuando ves que se abre y llora un poquito es porque el interior está cremoso y no está más acote. Y yo las dejaría así, pero siendo yo, y esto es completamente opcional, no os llevéis las manos a la cabeza, me voy a coger y voy a poner un puntito de sriracha encima que le va a decir, os lo garantizo, que le va a aportar un toquecito muy sanduario. Pero vamos, ya os digo, esto es cosa mía. Menudas croquetas de calamares del Ebro en su tinta. ¡Uy, qué ricas! ¿Queréis ver el interior? Mira, mira, mira. Mira qué cremosidad. Ahora ya me la como, ¿no? Ya está abierta. Croquetas. ¡Mmm!